Bienvenidos todos al canal. Estoy contentísima hoy de compartir en nuestro martes de perfumería Nicho el nuevo extracto de perfume de la casa Room 1015 del Cherry Punk. Bueno, aquí tenemos una fusión sumamente interesante donde la nota de cereza, por supuesto, se destaca. Es la gran protagonista. Aquí tenemos 100 mililitros de producto y no tenemos que decir la concentración, el nivel es de extracto, por supuesto. Y tenemos aquí el anterior, el Eau de Parfum, en formato de 50. Miren aquí la diferencia. También, no solo del tamaño, de las dimensiones del frasco, sino de la presentación. Cambia la tapa. Es así como un gris metálico y el tono del frasco es un rojo, ya ven, más vibrante. ¿Será que nos quiere insinuar que aquí tenemos más cereza que en el anterior? Pues lo vamos a conocer a continuación. Todos estos detalles, cómo es de rendimiento, se comporta como un extracto, a qué público va dirigida esta opción. También decirles que tenemos un corto publicado aquí en YouTube de lo que es el unboxing. Lo dejaré al final enlazado. Y ya, dicho esto, vamos a desglosar las notas del Cherry Punk Extracto de Perfume de Room 1050. Esta fragancia fue lanzada en 2023 y es unisex. Las notas de salida son cereza, azafrán y pimienta Sichuan. De corazón, violeta, absoluto de jazmín y mimosa. De fondo, patchouli, abatonca y cuero negro. El perfumista a cargo es Jérôme Epinet. Bueno, mis tesoros, por aquí tengo los dos perfumes aplicados. Tenemos el EDP, o sea, Eau de Perfume, el anterior, y aquí tenemos el actual. Y puedo decirles que siento, noto grandes diferencias. Por ejemplo, el actual yo creo que enfatiza bastante, mucho más, la nota de cereza. El abatonca también en el secado me sale más. En el Eau de Perfume sí que tenemos cereza, pero no diría que es una cereza que está en el spotlight, que es la protagonista esencial. Se aprecia una cereza, pero yo digo que antes de la cereza está el cuero, en el Eau de Perfume. Por lo cual diría que el Eau de Perfume lo siento más animálico, más unisex, quizás inclinándose hacia el lado masculino, mientras que el nuevo, este extracto, nos salvamos nosotras las mujeres. Entonces, chicas, muchachas, bueno, aquí tenemos un perfume más radiante, con esa cereza mucho, mucho más apreciable, más latente. Tenemos esos aires de cuero negro, no es que no estén. Los aires especiados también los siento. Yo siento aquí como una pimientita, azafrán, muy suaves, muy bien nivelados ambos. Y claro, en el fondo o base de esta fragancia, siento que va emanando una batonca. La cereza siempre estará presente. El cuero ahí, fijo, fiel y leal, pero más discreto que en el anterior. Yo estoy muy contenta con el performance, con el rendimiento de esta esencia, porque en primer lugar tiene muy buenas telas, un perfume que en las primeras cuatro horas te ofrece mucha, mucha proyección. Ya luego de pasado ese tiempo va disminuyendo un poco esa fuerza, pero yo me siento este perfume todo el día. De ocho a diez horas dura fácilmente en piel y en ropa, pues claro, muchísimo más. Estoy contenta porque el Eau de Parfum no tenía esa clase de rendimiento. Sí que es bueno, es cualitativo, pero este lo supera y con creces. Y además, aquí ven que es más rojo. Es más a mi estilo, es más a mi gusto, porque lleva menos cuero. Yo no soy muy fan del cuero en las fragancias, pero les voy a decir la verdad. En ambos casos, esta fragancia es hermosa con esos matices. Y creo que es también de esas que rompen el molde, porque en los cherry, todos esos aromas previos con cereza, a ninguno se le había ocurrido, a ningún perfumista se le había ocurrido ponerle cuero. Y aquí tenemos esa cereza rica, especiada, con pinceladas florales, pero con ese cuero riquísimo, en este caso cuero negro. Y está, como digo, en la fusión, pero no se roba el protagonismo de la fragancia. Pienso que aquí la cereza es mayor protagonista que en el anterior. Entonces, los recomiendo a ojos cerrados. Y tengo buenas noticias para ustedes, porque tenemos activado un código con la casa Room 1015. Lo dejo aquí en pantalla. Y debajo, en la cajita de información, dejo lo que son enlaces, su cuenta de Instagram. Por supuesto, vamos a dejarla aquí en pantalla. Es un perfume para todo el año. Quizás no para épocas muy calurosas. Yo te lo recomendaría para días frescos o muy fríos. Pero para aires cálidos, no sé. Si vives en el trópico, si tienes esa suerte, pues te lo recomiendo para una salida nocturna, una noche fresca, lluviosa. ¡Qué chulo! Miren, ya me estoy haciendo mi película mental. Un coctelito, una junta, una juntilla entre amigos. Bueno, eventos sociales. No es un perfume para ponértelo tampoco todos los días. Creo que pierdes su magia. Si te pones eso para ir a comprar el pan o la leche al supermercado. No, nada de eso. Es un perfume para ocasiones así casuales, puntuales. Exquisita esta fragancia. Y estoy muy contenta de tenerla en mi colección. Cherry Punk Extractos de Perfume. Gracias por verme, dedito arriba, si te gustó. Y te voy a decir que si no me conocías y llegaste hoy al canal, te caí bien, pues te agradeceré muchísimo que te suscribas. Y le dejes un dedito arriba a este video, si te gustó. Aquí tuvimos una vista final de esta fragancia tan hermosa. Cherry Punk Extractos de Perfume. Ya nos veremos el jueves con un tema comercial. Con Dios delante, los espero por aquí. Un beso enorme. ¡Gracias!